En esta edición de QuickNoss en Español, conozca cuándo será la Feria de Oportunidades de Verano en MCPS. También reserve la fecha para un taller sobre los servicios disponibles para los estudiantes con necesidades de educación especial y conozca cómo puede reconocer al consejero o consejera de su escuela con los premios Consejero del Año de MCPS. Finalmente, recuerde que los formularios de interés para los programas de inmersión en idiomas ya están disponibles en la página de Internet. La fecha límite para participar en la lotería es el 26 de abril. Recuerde que puede leer más en el Centro de Noticias de MCPS en Español y busque nuestra página en Facebook, Twitter y YouTube.